Al caer la tarde llegó la Caravana de la Libertad a Camagüey, en igual día y horario que 1959, ahora protagonizada por otros jóvenes que recuerdan el legado de los barbudos del ejército rebelde. Así recorrieron calles principales de la ciudad con el júbilo de sentir victoriosa la obra de la Revolución Cubana y el pueblo les esperó. Llegaron luego hasta la Plaza de la Libertad, sitio donde el comandante Fidel Castro le habla al pueblo hace 63 años y con un acto político-cultural se recordó aquel hecho histórico. Los jóvenes, además, expusieron la obra social que han liderado en estos tiempos. Hemos estado allí, donde se es más útil, en la zona nueva, en el surco, junto a nuestros ancianos, en la pesquisa, en la mensajería, en el aula nueva. En este escenario, que contó también con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, Ariel Santana Santi Esteban, y de la gobernadora de la provincia, Yoseili Góngora López, algunos de los presentes recibieron el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Concluyó la cita con los cantos del grupo Rumbatá y con el recuerdo imperecedero de Fidel en los corazones. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.